Esto es Fortnite, pero hoy veremos las formas más random de jugar un torneo. Como puede ser construir una Skybase para llegar al final de la partida. No, 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 bro, yo por ahí me caigo, ¿eh? Ah, si no te tiran. Vale, vale, pues con cuidado voy. Esto de aquí es un torneo de Fortnite donde podéis ganar hasta un total de 4.000 dólares. Así que que empiece la aventura. La primera partida del reto la jugaremos normal. Es decir, en esta partida tendremos que conseguir la mayor puntuación posible, ya que esta iba a ser la única partida con situaciones normales. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, ¿eh? Vale, tengo pump. No sé si ha caído un dúo aquí, ¿eh? Tengo uno aquí. ¿75? ¿Muerto uno? Let's go. Buena, buena, buena. Dos puntitos. Esta puntuación que veis aquí abajo son los puntos que llevamos en el torneo, los cuales se ganan con cada eliminación o en el top que quedes en la partida. ¿Bueno? Muerto uno. ¿Cuál? ¿Otro aquí conmigo? ¿24? Me mata. Pero no, amigos. Finalmente esto no salió como esperábamos. 6 puntos. No está mal. Avanzamos al siguiente nivel donde teníamos que jugar un torneo sin matar absolutamente a nadie. No podíamos pelear. Lo primero que voy a necesitar van a ser muchas curaciones. Necesitamos un lugar donde no venga nadie en el torneo. No puedes llevar armas, ¿eh, bro? Recuérdalo. Me llevo PEMS, ¿eh? PEMS cuenta como arma. Venga, vamos a llevar PEMS porque las PEMS nos matan. A ver si me da algunos peces. Un arma. No puedo llevarlo. La misión era clara. Teníamos que conseguir peces, escudos y todo lo que nos protegiese de los ataques de los enemigos. Sobre todo no te muevas, ¿eh? Hay uno volando por aquí, ¿eh? ¡No! Vale, vete, 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 vete como puedas, bro. Gasta Matt, gasta Matt, gasta Matt. ¡Ah! ¡No, por favor! Aquí nos quedamos. Vale, el primer top nos lo dan. Top 25, ¿no? Sí. Pues a esperar. Y después de unos minutos escondidos, conseguimos lograr los primeros puntos por top. 10 puntitos. Tenía un objetivo claro. Dirigirme hacia el inframundo y esconderme en uno de los lugares más locos del mapa. Ah, ya sé que escondite. Vamos a ir allá arriba. Guau, lo que pasa es que de rojo se nos ve muchísimo, ¿eh? Vale, metes un dash ahí arriba y te colocas. Estoy. Oye, no está mal. Para estar jugando de esta manera tan rara no está mal. Yo creo que cuela como estatua, ¿no? La idea era pasar el mayor tiempo posible para que la gente se siguiese eliminando y seguir puntuando por top. Si llegamos hasta el final, ¿cómo podemos hacer para ganarla? Dándole un beso rival y matándolo de asco. Hay que ir al lago. Del lago iremos a la isla, pillaremos una grieta y nos colocaremos en zona boxeados. Espera, pasos, 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 pasos. Corremos. Tres. No, 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 no. Creo que van a entrar, ¿eh? Sí. ¡Ay! Tengo uno, tengo uno. No te ha visto, no te ha visto. No me lo puedo creer. Viene otro. No me lo creó una bruja sulfera. Vamos. Vente, vente, vente. Sígueme, sígueme. Salta al río. Con un último dash. Perfecto. No, no nos da tiempo, ¿eh? Creo a pillar. No te frenes. Yo no me freno, no me freno. Pero me han npeado. Voy contigo, voy contigo. ¿Necesitas curas? No, no vienen. Mira, mira, lo tengo delante. ¿Lo matamos a pico? No, 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 no. No, faltaría mucho, faltaría mucho. Necesitábamos un nuevo plan. Y lo único que se me ocurrió fue dar toda la vuelta al río para así llegar a zona segura. Qué pesados, ¿en serio? Hay que rascar unos pocos tops más, ¿eh? El enemigo estaba apurando todos nuestros materiales. No teníamos ningún tipo de escapatoria. No teníamos armas. Vale, vete con dashes. Vete tú, vete tú, bro. Vete con dashes. Voy a ver si puedo aguantar algo. ¿Vale? Estoy. No. Vale, más tops. 40 puntos por top. ¿Vale? ¿Me curo? No, me muero. ¡No! Top 9. No está mal. Y esta tan solo ha sido una de las muchas formas locas de las cuales jugaremos un torneo hoy. Así que quédate hasta el final porque poco a poco el vídeo va mejorando. En las siguientes partidas del torneo tendremos que camuflarnos en distintos lugares del mapa para que los enemigos no nos descubran y de esa forma conseguir el mayor número de puntos posible. La idea inicial de esta partida era dirigirme a los bunkers de los mapas de Fortnite y esconderme dentro de ellos. Pero tuve la suerte de que estaban cerrados en el torneo. Vale, el otro bunker... ¡Tiene cadenas, bro! ¿Cómo? Vale, tengo un plan mejor. Aquí, 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 aquí. Y de momento estamos bien, ¿eh? Vale, nos están dando tops, ¿eh? O sea, está funcionando. Vale, creo que tenemos que movernos. Esta estatua ya no nos sirve. Vale, ¿rotamos? Bro, 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 aquí me camuflo, me camuflo. Mira, 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 mira. Corre, hazlo, hazlo. 72 puntos en el torneo. Haciendo la estatua. No me lo creo que no nos están viendo los de las construcciones. Pasos, pasos detrás nuestro, ¿eh? ¡No dispares! No me lo puedo creer. Y sí, chavales, no se daban cuenta de nuestra presencia. Los enemigos pasaban por delante nuestro y parecía que no nos veían. O eso pensábamos. Creo que te han visto. Te han visto, sí, 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 sí. Vinito y nos vamos. Aquí tenemos gente boxeada. Madre mía. ¡No! Me han nipeado. ¿Cómo? Moríamos, pero conseguíamos un top 8 y habíamos puntuado bastante por top. Nos vamos al siguiente nivel. Toca jugar una partida de un torneo con los pies. Increíble. Muchos de vosotros podréis pensar que es imposible jugar con los pies a Fortnite. Pero hoy os voy a demostrar que no. Puedo girar la cámara y todo. Así es como se me veía grabando mis pies mientras jugaba. Y el único objetivo era sobrevivir el máximo tiempo posible. Incluso me animé para intentar activar el medallón. ¡Activo! ¡Bro, activo medallón! ¡No! ¡No! Seguro que tú también tienes un amigo que parece que juega con los pies. En otra de las partidas del torneo conseguí esconderme dentro de un búnker. Pero tuve la mala suerte de que pasaron las tormentas y las tormentas. Y no vino ni un solo enemigo a buscarme. Así que tocó escaparnos del búnker y lograr sobrevivir hasta el final de la partida. El de arriba, bro. Como le metas un nipazo. Tenemos la partida más que hecha, eh. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡El de arriba! ¡Muerto! ¡Hombre, he matado! ¡No le pelees! ¡No le pelees! ¡No le pelees! ¡Ven, ven, ven! Abre tú, abre tú, abre tú que me muero por zona, eh. Abre tú, abre tú. ¡Hostias! Mi dúo había muerto y yo estaba bastante en apuros. Pero creative tuvo fe. ¡Headshot muerto! ¡No! Siguiente nivel. Tenemos que jugar una partida del torneo, pero solo con los poderes. ¿Alguna vez te has preguntado si esto es posible en un torneo? Vamos a comprobarlo. El objetivo que teníamos estaba claro. Caer en el inframundo y conseguir el rayo de Zeus para empezar el reto. Y después de muchísima partida y muchas puntos por top, conseguíamos las cadenas de Hades, el rayo de Zeus y el poder del agua. Pero solo podía eliminar enemigos con esto. Pero hacemos doble rayo. A esos. ¡Va, va, va, va! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡40, le veo! Nada. Vigila, eh. Le boxeas al primero, bro, y le meto con la cadena. Vale, dale, 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 boxealo, boxealo. ¡Le mato, lo mato, lo mato! ¡El 135, bro! ¡Lo mato, lo he matao! ¡Lo he matao! Es uno para uno, ¿eh? ¡Muerto! ¡Lo he matado! Vale, hay que entrar a la zona. Vale, bro, solo llevo poderes, ¿eh? Espera, espera, espera. ¡Le doy con el rayo, bro! ¡Muerto, muerto, bro! No me lo creo, soy muy bueno. ¿Cómo? Había conseguido algunas eliminaciones con los poderes, así que acumulábamos bastantes puntos. Esto se va poniendo más gracioso todavía. Tengo que conseguir hacerme amigo de alguien en un torneo. Y mucho cuidado, porque pueden banearme y quitarme la cuenta por hacer esto. Con este gesto, bro, yo creo que encontraré a un amigo, ¿no? 100%. Mira, mira, está volando, a ver si me ve. Mira, mira, mira. ¡No, no, no, no! ¡No, bro, no seas malo! ¡Oh, no, no, no quiero ser mi amigo! ¡Bro, por favor! ¡Por favor, bro, no me mates! ¡No! ¡Mira, mira, es mi amigo, es mi amigo! ¡No, bro, no le mates! Es tu amigo, si se ha puesto a dispararte. Y sí, la verdad es que lo intenté varias veces, pero ninguna salía como yo esperaba. Ya que nadie quería hacerse mi amigo. Era una kill de regalar un torneo y el enemigo ganaba puntos por ello. ¡Eh! ¡Mira, míralo! ¡No! La verdad es que no me puedo quejar. Para ser un torneo, estamos consiguiendo bastantes puntos. Así que toca uno de los retos más populares de Fortnite. Construir la skybase más alta del juego y llegar al final de la partida. Y he de decir que este no es el único torneo en el cual lo he intentado. Mucho renta en estas salas para no morir de caída. ¡200 puntos, eh, bro! Vale, no voy a subir más porque me ven, ¿eh? Ahora mismo me ven. Voy a esperar que trague zona. Seguíamos con el objetivo de llegar a lo más alto del mapa. Necesitábamos mucho material, mucha vida white y, sobre todo, mucha fe. Vale, ya está. Estamos en el máximo. Hay que seguir por aquí. Y después de recorrer mucho, conseguíamos llegar a la zona. ¿Me voy a morir? ¿Nueve? Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Vale, estoy, estoy, bro. No me lo puedo creer, bro. No, 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 bro. Yo por ahí me caigo, ¿eh? Así no te tiran. Vale, vale. Pues con cuidado voy. Me he caído. No me lo puedo creer. Acaban de tirar una grieta más bajo que yo. Estoy en zona, pero necesito mats. ¿Tú tienes mats abajo? Sí. Vale, voy a por aquí. Flash. Y bajamos con las alas. ¡Vamos! Vale, en teoría las alas no tienen daño de caída, así que debería estar vivo. ¿Cómo? Finalmente el Sky Bay salió mal y justo morí de caída. Pero Creative no se iba a rendir y lo volvió a intentar en un nuevo torneo. Aquí, aquí, quédate aquí. No, que se te va a caer, bro. Sabrá que lo plases. Coge la venda. No, no hagas eso, no hagas eso. Que nos ven. Y ahora nos vuelve, ahora nos vuelve. Nos vuelve la zona. ¡Nos rompen! ¡Nos están rompiendo, bro! ¡No! Y cuando menos lo esperaban, nos volvieron a tumbar la Sky Bay. Última partida del torneo. Si conseguíamos la victoria, conseguíamos clasificar. El objetivo era claro. Teníamos que intercambiar el loot con el enemigo. Es decir, si yo llevaba un arma legendaria y mataba a un enemigo con una escopeta gris, intercambiaríamos nuestras armas. Oye, ¿qué pasa si mato a uno que no tiene arma? ¡Míralo, míralo! En playa los dos los tengo. El de la roca. Ya, ya, ya. ¡Guay! ¡Muerto! ¡Muerto! Vamos a por el dúo de una. ¡Muertos, muertos, muertos! Vale, ese sub fue mío. ¡Ese sub fue mío! ¡Ese sub fulil es mío! ¡Ey, ey, ey! Te vi, te vi, te vi. Ese sub fulil es mío. Es fulil, ¿no? Es fulil. Buah, tengo que cambiar la escopeta verde y la tengo que cambiar por la gris. Esto es ruina, ¿eh? Y cuando menos lo esperaban, a mi dúo le hicieron este tremendo snipazo. Y no pude seguir intercambiando más armas. Y finalmente conseguíamos más de 200 puntos que no están nada mal para haber jugado con las maneras más raras. Y estas han sido las formas más locas de jugar un torneo de Fortnite. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver cómo consigo todos los poderes del juego, entra a ver el vídeo que te dejo por aquí. Te va a gustar, te lo aseguro. Y si quieres una segunda parte de maneras locas jugando los torneos, déjame un like.